Música Imágenes que solo quedarán en el recuerdo de los arequipeños. Nos encontramos en el ex hotel Presidente. Esta es una de las salas donde se realizaban las mejores fiestas de esa época. Desde la década del 60, el Hotel Presidente fue uno de los más importantes y famosos hoteles de nuestra ciudad, donde se reunía la crema innata de Arequipa, además de diversos personajes ilustres que hicieron de este hotel una historia. Yo no he tenido la suerte de poder participar con muchos arequipeños en alguna de las reuniones o fiestas que se dieron aquí, en este hotel, que fueron lo mejor que la sociedad arequipeña o los jóvenes propulsaban para poder participar de estas reuniones sociales. El hotel se empieza a construir en la década del 60. Es una infraestructura que en ese momento fue lo más moderno para la ciudad, con 12 pisos que nunca más, nunca más se podrán construir en el centro histórico un edificio de 12 pisos, porque usted sabe que la reglamentación impide la construcción de más de 5 pisos por ser un área turística. Entonces, tenemos ese privilegio de este hotel, que inicialmente tenía 103 habitaciones, era de un nivel que en ese momento se categorizaba a lo que hoy podríamos decir un 5 estrellas en aquella época. Según el especialista en centro histórico, el ex hotel presidente forma parte de la sociedad moderna después de las Galerías Gamesa, muy conocidas en nuestro entorno. Dentro de ellos, quizás sea menester hablar acerca de las Galerías Gamesa, que fue la primera arquitectura moderna hecha en Arequipa en 1962, pero el edificio más alto de Arequipa lo tendría el Hotel Presidente, construido sobre 1965 por la constructora Inara, el cual refleja todos los preceptos de la arquitectura moderna de esos años, es decir, un gran zócalo, es decir, esos primeros tres pisos son un gran zócalo de actividades complementarias al bloque principal. Entonces, dentro de ellos se tiene un cine, se tienen galerías comerciales, oficinas, tiendas diversas, que deben de complementar a esa actividad fundamental, que es el hotel que se desarrolla en altura, que es el primero, además, a propósito, que se construye en la ciudad de Arequipa. En aquella época, el turismo no era muy importante, por lo que varias concesionarias se apoderaron de este gran monumento, llevándolo a la bancarruta. Se concesionó a unas empresas que también tuvieron problemas, porque fue años de la peor crisis, de violencia, el turismo todavía no seguía siendo una prioridad, no pagaron a los trabajadores, no pagaron a la beneficencia, hay procesos judicializados aún. Entonces, los trabajadores del hotel, me refiero, ante el no pago, en las noches, y yo solo lo comento a los mismos trabajadores de aquí, retiraban por el sótano del hotel lo que podía, televisores, camas, cuadros, con el ánimo de pagárselo a las deudas que tenían. Y así llegamos a hoy, como ustedes van a poder observar, a un canibalismo del hotel. A pesar de la voluntad de nuestras autoridades de buscar concesionarias para hacer resurgir el hotel, estas no surtieron efecto en su momento. Posiblemente, la pretensión de la beneficencia era muy alta. O sea, nosotros queríamos que desde el primer momento que se establezca el contrato, la beneficencia empiece a recibir los pagos por esto. Luego, los montos eran altos, teniendo en cuenta la inversión. Eso nos hemos ido dando cuenta, conversando con la propia gente interesada en eso. Pero la agonía terminó. El ex-hotel presidente, ahora llamado Hotel Arequipa, dejará de ser un elefante blanco. Para convertirse en uno de los mejores hoteles que tendrá nuestra ciudad, será concesionado por el consorcio Radisson, cadena hotelera muy conocida a nivel internacional, con una inversión de 6 millones de dólares. Ofrece, pues, un servicio de hotelería de primer nivel, como el que se merece Arequipa. Y en el tema que nos interesa, que es el económico, es decir, cómo le sacamos mejor provecho a los bienes inmuebles que tiene la beneficencia, esto ha sido importante, porque el complejo hotelero lo dividimos en dos partes, la torre y las tiendas que están aquí. Entonces, más o menos, lo que va a significar de ingresos en los primeros 6 años es de casi un millón de soles anuales lo que va a generarle este proyecto con el Grupo Radisson. En tan solo un año y medio, el ex hotel presidente pasará la historia para convertirse en el Hotel Radisson, que tendrá tiendas, comedores, spa, además de una sala de conferencias. Ya no serán las 103 habitaciones, serán 68 habitaciones, que van desde los 39, 42 y 50 metros cuadrados, que los 50 metros cuadrados, que son una suite, en cada piso se va a establecer una suite. Entonces, yo creo que lo que se ha trabajado en prácticamente dos años, hoy tiene una respuesta importante para Arequipa. Esta importante obra proporcionará a la sociedad de la beneficencia pública ingresos que irán progresivamente alimentando, dinero que será invertido para diversos programas sociales. Es importantísimo, o sea, la beneficencia con uno de sus bienes no tiene este ingreso de un millón cien mil soles, que significará los primeros seis años, y que luego esto, cada cuatro años, va a ir aumentando hasta llegar en un momento casi a los dos millones de soles. Primero, a consolidar definitivamente los programas sociales. La beneficencia tiene que convertirse en un líder de los programas sociales, y en eso estamos trabajando intensamente. ayer tarde hemos aprobado cuatro proyectos de remodelación y ampliación de cuatro de nuestros albergues por un millón doscientos cincuenta mil, porque ya a fines del año pasado generamos un superávit importante. Y entonces vamos a hacer la ampliación y remodelación del albergue Chávez de la Rosa, ampliación y remodelación del albergue de María, que es para mujeres víctimas de la violencia, el primero es para niños en abandono, vamos a ampliar y mejorar el Centro de Salud Mental Moisés Heresi y la ampliación y mejoramiento también del albergue de Jesús, que es para personas de la tercera edad. Al convertirse en un hotel moderno, ubicado en pleno centro histórico, las características arquitectónicas, según el especialista, no deben de ser agresivas, es decir, no deben afectar la armonía de nuestro centro histórico. Para entender cómo es esa interacción entre la casona, el patio, la huerta, de las que aún todavía quedan, y los nuevos emprendimientos constructivos que han ido también modelando el paisaje urbano. Ahora, sí más bien, un nuevo edificio de altura constituiría seriamente una lesión sobre esa imagen que se estableció en el año 72 sobre nuestro centro histórico y zona monumental. Bueno, lo que tendrá que ser pues la empresa es elementos de alta cirugía para que tampoco la fisonomía de ese edificio no sea un elemento absolutamente contrastante, sino más bien propiciar de que vaya a integrarse al paisaje, es decir, que forme parte de ese paisaje de los años 70 interactuando con ese otro paisaje del siglo XVI que es la iglesia de Santo Domingo. Además, refirió que la empresa constructora necesitará de una revisión de los especialistas para evaluar en cuánto va a alterar el ambiente del centro histórico. Si va a conservar los mismos elementos arquitectónicos y no se van a alterar de manera importante, no necesita, o sea, necesita uno pero que probablemente sea para condicionar esa terraza que tenga que ver con los temas de seguridad o que no aparezca ningún elemento volumétrico que se mire desde algún punto del paisaje de la ciudad. Pero si no es así, no es necesario porque ese edificio ya está. Muchos serán los beneficios que traerá consigo el resurgimiento del ex-hotel presidente como el incremento del turismo en nuestra ciudad además del apoyo económico a los programas sociales de Arequipa.